Bienvenidos al tutorial de este increíble cambio de color Si aún no habéis visto el trailer de lo que os vengo a enseñar Clicar este link, el link del efecto También el primer link de la descripción Os llevará al efecto y además ahí os enseño Cómo ganar unas onidas, una raja súper exclusiva Que solo se hicieron 1500 y no se volverán a hacer Así que si os interesa Ir ahí ahora mismo y vamos a empezar Con la explicación Bueno vamos a empezar con este tutorial Básicamente lo que necesitáis hacer primero para prepararos Es un double leap Y os voy a hacer un double leap normal Giráis dos cartas como una Y ahora el cambio de color en sí es lo siguiente El dedo pulgar de la mano izquierda Crea una separación Y el pulgar de la mano derecha se lleva una carta Y la coloca encima Cómo hacer esto apropiadamente Estamos en Mechanics Grip en la mano izquierda Ya hice un vídeo sobre eso en el curso completo de carto magia Y lo que vamos a hacer es La mano derecha va a venir con los cuatro dedos juntos Y un poco inclinada Así aunque parezca que no, da más cobertura Y justo eso parece que no dé Entonces da un muy buen efecto Justo cuando vaya a cubrir el pulgar Vamos a empezar a mover un poco la carta de arriba Simplemente el pulgar viene a la de arriba Y crea un espacio Y va a continuar hacia detrás Mientras continúa hacia detrás El pulgar de la mano derecha Se va a llevar una carta Pero no directamente hacia detrás Sino justo a lo largo de la muñeca Así La muñeca y la mano van a ser nuestros puntos de apoyo Donde vamos a arrastrar esta carta Entonces voy a repetir Estamos viniendo con la mano Creamos el hueco El dedo pulgar de la mano derecha Se lleva la carta alrededor de la muñeca Dedo índice Coloca esta carta en su porción El rey de diamantes Y ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar hacia adelante Y desvelar el cambio Giramos las dos cartas como una Y completamos este cambio de color Este cambio de color también se puede utilizar como giro de la baraja completa Imaginémonos que tenemos toda la baraja boca arriba y una boca abajo Realizamos el cambio Lo único que cuando ya estamos sacando la carta Tenemos que colocarla de arriba en su posición Es decir, aquí se crea un pequeño espacio Esa carta la empujamos hacia detrás Mientras la sacamos Para que no se vea la carta que hay detrás Y luego colocamos la carta arriba Y enseñamos todas menos la segunda carta Y se crea un efecto muy mágico De giro de baraja En el que puede ser un triunfo Por ejemplo, que su carta está al revés Hemos mezclado todo Hacemos ese cambio de color Y aparece su carta boca arriba Esta es una pequeña idea para una rutina que puedes hacer Que sería súper impactante Así que espero que os haya gustado Bueno, hasta aquí el tutorial Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y ya sabéis, si queréis ganar una de estas unida Podéis ir al vídeo del trailer Y además, si queréis compraros alguna Ir a mi tienda Jotarriberamangia.com Que las he puesto ahí Es una baraja que cuando la vi Me encantó O sea, me enamoró Por su diseño Es espectacular Y el acabado es el que suelo usar Legends Play Car Company El Diamond Fin Así que son muy interesantes Es algo diferente Espero que os gusten Y bueno, nos vemos a la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao